Continuamos en el día de la montaña mágica de Silvuel, Cali, Colombia. Si tenemos mascotas como el caballero, salgamos con ellas porque ellas también se enferman. Hoy es 26 de julio de 24. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Ejercicios para mejorar nuestra salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos cinco minutos, media hora, con la alegría de los niños haciendo los ejercicios. Acá en el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Silvuel. Le vienen las vacas, que vamos a tener que devolver porque no podemos dejar que se vengan para acá. Pero nosotros continuamos en los ejercicios a estas horas de la mañana. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos cinco, diez, quince, vinte minutos, media hora. Los niños se descuidaron allí. Para ver las vacas, mientras están haciendo los ejercicios. Repetimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Ahí los perros devuelven las vacas. Sí, lo voy a decir, señor Tusi, lo voy a decir en el Facebook. Revolvemos que estamos desde el Parque Venezuela, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques. Y a su vez, la gran mayoría de ustedes tienen estas máquinas saludables. Ahí siguen los niños dándonos ejemplo de ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde. Bien, cinco, diez, quince, vinte minutos, media hora.